Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Party Hueleando con Voz. Este es su consultorio, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos conectamos con ustedes, respondemos, aprendemos, conversamos. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033, para que se comuniquen y parihuelen con nosotros. Bueno, no sé si algunos lo saben, hasta el 19 de octubre debemos declarar renta, declaración de renta de 2017. ¿Quiénes tienen que declarar? ¿Por qué? ¿Cuáles son los topes? Bueno, vamos a aclarar todas esas dudas. ¿Y el mensaje cuál es? Declare, declare tranquilo, porque no todo el que declara tiene que pagar. O sea, que la declaración es simplemente casi que un documento legal, pero a veces no tiene que pagar por esa declaración de renta. Los saludo a usted, Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes. Natalia María Roldán, oiga, me lo dejo completico, eso es hasta bonito. Muchas gracias por parihuelen con nosotros, televidentes. Saludamos hoy a todas esas personas que nos ven todas las tardes. Muy juiciosos, Natalia, a las 4 de la tarde, a parihuelen sobre temas de ciudad, sobre temas de salud, salud mental, sobre temas jurídicos. Y qué rico que tengamos este espacio, ustedes siempre que están juiciosas, recordándoles a todos los televidentes sobre que este es un consultorio. Yo creo que es quien más tiene esa idea metida en la cabeza, realmente lo que ustedes deben aprovechar. Por eso tenemos habilitada una línea telefónica. Si es consultorio, ¿para qué consulten? Hombre, muy fácil, cojan el teléfono y marcan 268-6033, 268-6033, y aprovechen para preguntar. Nosotros aquí estamos promoviendo la cultura de la legalidad. Como decía Natalia, el hecho de declarar renta no quiere decir que usted ya tenga que pagar impuestos. No, es simplemente para hacer todo el control, la revisión fiscal, todo lo que usted debe ser como ciudadano cuando tiene algunos ingresos, también tiene algún patrimonio. Pues aquí simplemente se trata de estar al día con todos los impuestos como ciudadano. Entonces no se preocupen, pero entonces las dudas que tenemos siempre van variando. Entonces los topes, ¿será que también varían? ¿Van cambiando? ¿Es algo que está establecido? Dependiendo de cuánto se grabó el año anterior, o sea, lo que tengo que pagar, este año va a ser lo mismo. Bueno, tantas preguntas, entonces ya saben la línea telefónica. Para eso... Un momento, Andrés, yo si les quisiera decir, a veces a la gente le da pena decir el nombre y el barrio donde están viviendo y tienen muchas dudas. Entonces nuestra invitación, 268-6033, y usted dice, vea, yo me llamo Natalia y tengo un apartamento y gano cinco millones de pesos. Entonces ustedes no tienen que decir ni su nombre ni nada, pero aquí le podemos sacar las cuentas y saber si tiene que declarar o no. O usted dice, no, yo nada más tengo un mínimo, ¿cómo voy a declarar? ¿Por qué no tiene que declarar? Entonces esa es la línea telefónica para que usted consulte sin pena, parigüeleado, 268-6033. Ahora sí, el invitado. Y siquiera hizo esa precisión, porque también hay otra cosa, si usted de pronto no ha declarado renta, entonces dice, no, es que a mí me da pena, me da miedo ir allá, ese es el espacio, entonces aprovechelo, como dice Natalia. Si nunca lo ha hecho, lo va a hacer por primera vez, si no tiene idea y de pronto se está asustando un poquito porque no es la idea de que estemos atemorizados, pero si alerta para hacer las cosas como se debe, entonces llame. Hoy con nuestra invitada, precisamente vamos a resolver todas esas inquietudes de la declaración de renta para el año grabable, es decir, para el año que corresponde, es 2017. No vamos a pagar, a declarar renta 2018, sino 2017. La invitada es Gloria Janet García, ella es directora seccional de la DIAN Impuestos de Medellín. Gloria Janet, muy buenas tardes, parigüeleando con vos, bienvenida. Muy buenas tardes, Andrés, buenas tardes Natalia y buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan hoy. Bueno, entonces empecemos, aquí de una vez le digo que tenemos una tarea muy, 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 no difícil, hasta agradable, porque es que este es el ABC, este es el coquito, entonces a explicarlo así, desmenuzadito, que es declarar renta y por qué los ciudadanos debemos declarar renta. Claro, mira, los ciudadanos debemos declarar renta y como su nombre dice renta, cuando tenemos renta, valga la redundancia y es para explicarle a quienes nos están escuchando. Alguien que no lo tenga no está obligado a declarar, solamente el que recibe ingresos y tiene capital debe hacerlo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque Colombia es un país que se constituye y el Estado Social de Derecho parte de la base de que todos contribuimos por el bienestar de todos. Entonces, por eso viene la palabra contribuyente, que es el que aporta y ayuda no solamente para que él y su familia esté bien, sino para que todos los demás colombianos también lo puedan estar. Entonces, la pregunta me encanta y es, ¿por qué tenemos que declarar renta? Si yo tengo ingresos, si yo tengo un patrimonio, tengo unas rentas, voy a declarar porque voy a contribuir. Realmente es... ¿Contribuir en salud, infraestructura, educación, para allá es donde se va todo este dinero de los impuestos? Claro, la DIAN, que es la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, es la encargada a nivel nacional de los impuestos nacionales. En este caso, estamos hablando de renta que tiene que ver con lo que las personas, ya sea por patrimonio o por ingresos, han recibido. ¿Por qué lo hacen? Porque con eso tenemos los puentes, las carreteras, tenemos las instituciones de educación, inclusive. Yo siempre digo que por lo menos los que hemos tenido la oportunidad alguna vez de pasar por una universidad pública, estamos disfrutando de nuestros impuestos ahí. Ahí los vemos reflejados porque tenemos la oportunidad de estar en una instalación con unos profesores y demás que viven y pues digamos que reciben ingresos de los impuestos. Tenemos plazo hasta el 19 de octubre para hacer la declaración de renta y escuchen, 3 millones 717 mil pesos. Si usted gana 3 millones 717 mil pesos, por favor, revise la página de la DIAN. Tenemos una llamada de Jorge Medina desde Apartadó. Muy buenas tardes, Jorge. Pariveleando con vos. Muchas gracias. ¿Cómo está? Mire bien, muchas gracias. La pregunta es que yo tengo unas tierras en el Chocó. Sí. Están en bosque, no están produciendo nada en este momento. Uno tiene que declarar ese patrimonio. Listo, don Jorge, muchísimas gracias por parivelear con nosotros, doctora. Claro, a Jorge le digo, mira, si las tierras que tiene, que es su patrimonio, porque hace parte de su patrimonio, tienen un valor igual o mayor a 143 millones 366 mil pesos, debe declarar renta. Así, don Jorge, en este momento no le esté produciendo nada, pero hace parte de su patrimonio y ese es un monto o un tope que es fijó la ley para obligar a que las personas declaren. Lo decía Natalia, lo decía Andrés, recién iniciamos, que el hecho de declarar no siempre implica pagar impuesto. Entonces, don Jorge, cuando usted haga el ejercicio con su contador, posiblemente si no tiene, digamos que tiene patrimonio, pero en el ejercicio contable no le da para pagar impuestos, posiblemente no pague impuestos. Ahora, si tiene ingresos de otros lados, tiene arrendamientos, tiene también salarios y en el ejercicio contable le da un saldo a pagar, pues tendrá que pagar sus impuestos. Bueno, Natalia, mire qué rico que aquí nos están dando pie precisamente para desglosar el tema como nos gusta en Parigüeleando. Usted está hablando aquí de si tiene salarios, si tiene ingresos. Entonces, empecemos a desglosar esas dos situaciones por las cuales usted debe declarar renta. Una, usted mencionó la palabra patrimonio, que es tener patrimonio. Y lo otro es cuáles son esos ingresos que son tenidos en cuenta al momento de decirle a una persona, usted tiene estos ingresos por tal, por tal, por tal y debe declarar renta. Claro, mira, Andrés y a los televidentes, les contamos lo siguiente. Las personas que tienen patrimonio, ¿qué es patrimonio? Esos bienes o esos derechos que se reflejan en valor, que tienen un valor económico. Entonces, quien tiene eso, pues realmente es una persona que tiene un privilegio, no todos lo tienen. Yo, por ejemplo, un carro, casa, apartamento, finca, esos pueden ser bienes. Exacto, un CDT, quien recibe arrendamientos, quien tiene un salario, que se refleje en dinero. Entonces, el patrimonio son los bienes más esos derechos que se reflejan en dinero. Un momentico, entonces. Eso de patrimonio quiere decir, como dice Natalia, si tiene carro, tiene finca, tiene por allá. Otra tierrita, una casa y todo eso suma 143 millones 666 mil pesos. En el caso de Don Jorge, si sus dos fincas o sus terrenos le suman 143 millones 366 mil, tiene que declarar renta. Si da un patrimonio, un valor diferente, por debajo, pues no le tocaría. Pero digamos que la tierra no es tan valiosa y son 10 millones de pesos, pero él sí se gana un sueldo de 3 millones 800. ¿Por el sueldo, entonces, tiene que declarar? Claro, para ser yo declarante de renta, debo cumplir alguna de las condiciones que la norma dice, alguna de, no todas, pero alguna de, o tener un patrimonio, que ya dijimos que eran bienes o derechos que tienen valor económico, que le dé 143 millones 366, o recibir ingresos. Entonces, la pregunta que me hace Andrés, ¿qué son ingresos? Es el dinero que yo recibo, que lo recibo por alguna circunstancia. Y en este caso, para la pregunta que Natalia me hace, si es mayor a 3 millones 800, en el ejemplo que tú pones, pues los ingresos, si es mensual, recibe 3 millones 800 mil pesos, le daría un ingreso superior a 44 millones 603 mil y tiene que declarar renta. Cuando la persona trabaja en una empresa es muy fácil porque la empresa le da la carta y le demuestra qué ingresos se está obteniendo, pero cuando la persona trabaja como independiente y tiene contratos y es por prestación de servicios, entonces uno tiene que presentar su RUT y le hacen retención en la fuente. ¿Estos documentos también hay que presentarlos en la declaración de renta o por haber pagado este otro impuesto no se presenta? Bueno, cuando yo trabajo como independiente y voy, adelanto, digamos que diferentes labores con diferentes empresas, ellos me tienen que dar un certificado de las retenciones que me hacen. Eso me está demostrando que yo estuve, las retenciones son un anticipo del impuesto de renta. Entonces, con eso yo demuestro que recibo unos ingresos y que una porción de esos ingresos ya me quitaron, digámoslo entre comillas, retuvieron lo que correspondía al impuesto. Cuando voy a declarar, yo tengo en cuenta todas esas retenciones para saber si en el ejercicio, al final del ejercicio, tengo un saldo a pagar o contrario a ello, inclusive tengo un saldo a favor. Gloria, ya no termine, tranquila. No, ya para las preguntas que me hacían, me quedas una duda, Natalia, tú decías que o este otro impuesto, ¿te refieres a cuál otro impuesto? Cuando dices en el caso de don Jorge que tiene una tierra que vale 10 millones cambiando el ejercicio, recibe unos ingresos por salarios y... Sí, no, creo que la respondiste. Ya lo respondiste, porque por solo recibir 3 millones 800 de su empresa, digamos, él trabaja en apartado, entonces de pronto trabaja en una empresa bananera y por ahí recibe 3 millones 800, no por las tierras que valen 10 millones tendrá que declarar, sino por estos 3 millones 800. Pero sí quiero aclararle a los televidentes y de verdad que quede absolutamente claro, la idea es dar certeza, yo tengo que declarar renta cuando mis ingresos, en este caso, durante todo el año 2017, al final del año, tengo unos ingresos iguales o mayores a 44 millones 603 mil. Puede que en un mes yo haya recibido 3 millones 800 y en los otros meses haya recibido 1 millón 500, 2 millones, pero sumado, sumado todo, al final de los 12 meses, todo, me dio 44 millones 603 mil, debo declarar. Si no me da esa cantidad, así yo en algunos meses haya recibido los 3 millones 800, no soy sujeto a declaraciones, para que quede claro y de pronto que no se nos confundan los televidentes. Por supuesto, y qué rico, Natalia, así como nos gusta aquí, y tengamos presente también, ya que hemos insistido, que nos lo respondió también, sobre las condiciones, las retomamos más adelantico, porque siempre los televidentes van llegando, de pronto estaban tomando el algo, habían salido a hacer alguna vuelta, entonces, para que retomemos el tema de las condiciones más adelante en Parigüeleando con vos. Claro que sí. Porque en este momento tenemos llamada de televidente de Albán Zapata desde Santo Domingo. Albán, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Buenas tardes, Andrés Felipe, como lo felicito por el programa, que todos los días lo veo, Andrés. Ah, qué bueno que nos acompañe siempre. Sí. Fiel televidente, ¿nos llama seguidito o no? Sí, el nombre no me suena tanto. Llama muy poquito, Narván, tiene que llamar más. Ojo pues con eso, y si de pronto es que el programa a veces, que lo tenemos que hacer pregrabadito, entonces, cuando esté en directo, o sea, a esta hora, nos llama y conversamos por aquí, Parigüeleamos, ¿le parece? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué quieres saber? Aprovechela. Bien, yo le pregunté a la doctora si es que tiene una casita que es Santo Domingo. Sí, señor. Una que está en los pisitos, pero usted no tiene escritura, no toca pagar renta. Bueno, don Albán, un saludo muy especial y le quiero decir, si usted tiene una casita, como dice, pero no tiene una escritura y no la ha registrado, quiere decir que aún no es propietario de la casa, porque en Colombia para ser propietario y más sobre bienes inmuebles se necesita tener escritura registrada. Eso, en el momento en que su escritura está registrada, ingresa a su patrimonio. Mientras tanto, no le aparecería como patrimonio. Y para contestarle de manera simple, si no la tiene en su patrimonio, no tiene que declarar. Don Albán, le recordamos de pronto, usted ayer se perdió parivoleando con voz. En la Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Arquitectura, les están ayudando para hacer todas las vueltas, todos los papeles, para ver si ustedes pueden tener las escrituras. Ellos los están ayudando gratuitamente para que ustedes puedan obtener estos documentos y se hagan propietarios. Estamos parivoleando con voz, estamos hablando de dirección de impuestos y aduana DIAN. Estamos hablando de la Declaración de Renta 2017 para personas naturales. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parivoleando con voz. Y hoy parivoleamos con Gloria Janet García, directora seccional de la DIAN, Impuestos de Medellín. Hoy parivoleamos de Trámites, Declaración de Renta 2017. Hoy promovemos la cultura de la legalidad, de estar al día, de simplemente hacer el ejercicio ciudadano. No se trata de ser buenos ciudadanos, simplemente de ejercer la ciudadanía. Para esto también tenemos algunas responsabilidades. Pero eso no es tan duro como suena. Es mejor estar tranquilos, dormir tranquilos en la casita, saber que estamos al día con todo. Y sobre todo, el mensaje que estamos retomando en Parivoleando con voz. Declarar renta no significa que se tenga que pagar impuestos. Simplemente ahí nos dicen de verdad cómo estamos con todo el tema tributario como ciudadanos. Qué pena que seamos tan insistentes, pero es porque necesitamos que ustedes nos llamen y estén tranquilos y no nos quieren dar su nombre. Simplemente hacen su pregunta aquí a la invitada, en la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Como dicen por ahí, Natalia, llame sin ningún compromiso. Entonces no diga el nombre si no quiere. Retomemos entonces, es que ahorita habíamos dejado pendientes también algunos términos. Ya explicamos qué es el patrimonio, qué son los ingresos, pero hay una cosa que uno escucha. Sí, el año grabable es el año que corresponde. Porque uno, por ejemplo, no tiene que declarar renta sobre el año 2018, sino que en este momento, quienes tenemos que declarar renta hasta octubre, es del año 2017. Para que de pronto la gente que no sabe de eso, entienda que es el año grabable, a qué corresponde. Bueno, nosotros declaramos renta y pagamos los impuestos sobre un año grabable vencido. Porque es al final del año cuando sabemos si finalmente cumplimos uno de los requisitos que se estableció en la ley. Y podemos, voy a ponerte un ejemplo. Yo al comienzo del 2017 tenía un apartamento. Ese apartamento valía 55 millones. Después yo lo vendí. Tenía un carro que valió 30 millones. También lo vendí. 55 más 30 me da 85 millones. Sin embargo, después, por más o menos en octubre, noviembre, conseguí nuevamente una casa. Y esa casa ya me costó en ese momento 150 millones. Si yo lo hiciera sobre el año vigente, posiblemente me tocaría o no declarar o declarar, digamos que me alteraría el resultado de lo que la ley quiere. Y es que los topes para yo declarar posiblemente me cambiarían en el mismo año. Al comienzo del año, con el ejemplo que les doy, yo no estaba obligada a declarar. Pero finalizando ese mismo año vigente, ya estoy obligada porque en la compra que hago me da el tope superior a los 143 millones. Por eso es que no se hace sobre el año vigente porque las condiciones durante la vigencia pueden cambiar. Se hace finalizado el año. Corriente, no sobre el corriente, sino sobre el vigente. Es sobre el año vencido, donde ya finalmente están los topes, está todo y no hay una alteración en el transcurso del año. Tenemos una llamada de Luis Chavarría desde San Andrés de Cuerquia. Luis, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Mi pregunta para la doctora es si en el momento de declarar renta a propósito de tener un bien inmueble, ¿se tiene en cuenta el avalúo catastral o el avalúo comercial? Don Luis, muchísimas gracias por Pari, huelear con nosotros. Excelente pregunta. Don Luis, muy buena su pregunta y además le va a ayudar a muchas personas a aclarar el tema. Yo puedo presentar mi declaración de renta con el valor que tiene en el registro catastral o la puedo presentar con el valor comercial. ¿Cuál es la diferencia, don Luis? Si usted la presenta con el valor del registro, lo que tiene en catastro, que casi siempre es muy inferior a lo que vale ya en la parte comercial, cuando usted vaya a vender su casa, en el momento en que hace el negocio va a quedar un dinero que obviamente antes no lo había declarado. Y eso se va a llamar ganancia ocasional. Entonces le va a tocar presentar una declaración por ganancia ocasional. Le voy a poner un ejemplo a don Luis. La casa vale 110 millones en registro, tiene un carrito que vale 50, 70 millones y eso le da el tope para que por patrimonio declare. Usted obviamente declara su casa por los 110 millones. Al año siguiente la venden 200 millones. Esos 90 millones de diferencia que tuvo entre el valor que declaró y el valor de la venta, usted va a tener que hacer una declaración por ganancia ocasional. Contrario a si usted en el momento en que está presentando su declaración, declaró con el valor comercial, obviamente cuando usted venda no va a ver esa diferencia y no le va a tocar presentar una declaración por ganancia ocasional o le va a tocar unos montos menores. Gloria, en el ejemplo anterior que nos diste, una persona a principio de año tenía un patrimonio más o menos de 80 millones de pesos. A final de año pudo conseguir otro patrimonio mucho más alto, 150 o 200 millones. Normalmente esto se hace por medio de una hipoteca, por medio de un crédito. Entonces, ¿eso cómo juega al declarar renta? Porque entonces nadie va a querer como mejorar su estilo de vida, comprar más cosas porque, ay no, no quiero comprar más porque voy a declarar, voy a tener que pagar más renta o voy a tener que pagar más impuestos. Cuando yo tengo entonces un crédito, ¿mejora o se equilibran entonces esas cargas? Sí, lo que dice la ley es, yo tengo mi patrimonio pero no quiere decir que todo lo tenga libre, posiblemente todo lo que tengo lo tengo con deuda. En el ejercicio fiscal, cuando yo hago mi declaración, tengo derecho a tener deducciones, a también contar los costos y los gastos en que incurro y al final puede que inclusive al final del ejercicio la persona salga. Yo soy asalariada, recibo un salario, me hacen retenciones, tengo mi casa, mi apartamento, pero debo en mi casa, el apartamento, un carro, todo lo debo. Al final del ejercicio, inclusive pueden salir dineros como saldo a favor mío y que no me toque a mí pagar. O me puede salir en el ejercicio fiscal que no debo pagar nada. Porque si se tiene en cuenta, y tú bien lo decías, las personas tienen derecho a soñar y a crecer y uno no puede pensar que por pagar un impuesto no va a crecer. No en todos los casos declarar es pagar el impuesto. Gloria Janet, venga, yo les voy a hacer una propuesta. Es que esto así como dicen por allá, para los secuestrar muy duro. Esto va a cafecito, ¿no? Claro que sí. Me acompaña con café porque Natalia María creo que no. Ay, Andrés, yo te había dicho que no, pero cambié de opinión. Se antojó. Me antojé. Un momento feliz. Claro, ¿cómo vamos a hablar, hombre, de declaración de renta sin un tíntico como dicen por ahí? No, eso está muy duro. Entonces ya se los voy a servir, pero es que quiero aquí organizar otras ideas. Por ahí tenemos una pregunta pendiente. Ahorita la vamos a desarrollar que nos estaban indicando desde la dirección del programa. Pero para que demos como con la línea con lo que venían aquí, es que por eso me emocioné con el cafecito. ¿Por qué no aprovechamos y ustedes cojan papel y lápiz? Porque lo van a necesitar, cojan papel y lápiz. Y también si quieren llamen a la línea telefónica 268-6033. Porque en este momentico podemos ahí desglosar lo que estaba diciendo Natalia. Listo, es que yo ya tengo un patrimonio mayor, lo adquirí, pero también estoy pagando alguna deuda para esto. Hice un crédito, por allá me dieron otro de libre inversión, por aquí vendí otras cositas que tenía, que eran unas... Bueno, todas esas cosas en documentos. ¿Cómo lo sustento? ¿Qué tengo que presentar? Tanto porque adquirí más cosas, pero también de esas deudas que yo tengo, que me ayudan a aliviar ahí un poquito el tema de los impuestos como tal. Entonces vamos con eso. ¿Y café con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Entonces, por favor. Gracias. Adelante, Gloria. Bueno, nosotros... Tranquila, sigue tranquila. En el caso por lo menos de un apartamento, una casa que yo adquiero, sea con hipoteca o sea con un leasing habitacional, si es con hipoteca, la casa ya hace parte de mi patrimonio porque tiene una escritura registrada y ya es... Yo soy la propietaria, pero resulta que debo casi todo lo que tengo en la casa. Entonces, por el valor del inmueble entra en mi patrimonio, pero por la deuda que tengo en el ejercicio que hago es algo que puedo yo descontar porque los intereses y lo que estoy pagando, la ley me autoriza que lo tenga en cuenta. Eso tratándose, por lo menos en el caso de las personas naturales que normalmente tenemos esa situación. Si yo tengo una casa que estoy pagando, pero bajo un contrato de leasing habitacional, ahí es diferente, porque en el leasing habitacional yo todavía no soy propietaria, no tengo escritura registrada, solamente estoy pagando como unos cánones de arrendamiento y al final del periodo por el cual yo hice ese contrato puedo optar por ser propietaria o no. En ese caso, la ley me permite que los intereses que pago por ese leasing yo los pueda tener en cuenta y descontar de mi declaración. En el caso de por lo menos un comerciante, una persona natural que tenga, ejerza una actividad de estas y tenga que comprar mercancías para poder vender y desarrollar su actividad. El costo de esas mercancías también se puede tener en cuenta para el ejercicio fiscal al final saber si finalmente, digamos que tuvo utilidades o si finalmente tuvo o fue perdidas o quedó en ceros. Todo esto nos determina el monto al final. Si yo debo pagar, cuánto debo pagar. Las tarifas las establece el estatuto. Recordemos que hasta el 19 de octubre podemos declarar renta. Usted ahorita me dice qué pasa después del 19 de octubre. Y también que declarar no es pagar. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos sobre la declaración de renta 2017. Ojo con eso. Muy juiciosos porque ya casi en octubre ya debemos haber declarado renta quienes lo tenemos que hacer. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué lo debemos hacer? En lo que estamos tratando hoy con Gloria Janet García, directora seccional de la DIAN Impuestos de Medellín. Y entramos con llamada con Estela Londoño de los Colores. Estela, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien. Oiga, es que uno con cafecito siempre va a estar bien. ¿Usted con quien nos está acompañando? Escuchándolos a ustedes. Sí, y está tomando algo, cafecito, agua panela, con que está parigüeleando. No, nada, agüita. Ah, bueno, entonces brindemos pues con el agüita y nos hace la pregunta. Bueno, tengo dos inquietudes. Cuéntenos. La primera. Compramos una casa por 250 millones de pesos, pero resulta que la casa la compramos entre cinco personas. Sí, señora. Entonces uno automáticamente divide los 250 en las cinco personas. Sí, señora. Hay que declarar. Primera pregunta, perfecto. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Y la segunda pregunta es, yo trabajo bajo prestación de servicios. Supuestamente mi salario varía. Unas veces son tres millones, otras veces cuatro, otras veces cinco, otras veces dos, otras veces un millón quinientos. Pero yo declaro, yo le declaro a la DIAN porque bajo prestación de servicios a uno le sacan una red de fuente en la compañía para la cual uno trabaja. Yo lo que quiero saber es, hay que hacer otra declaración de renta adicional de eso. Bueno, Estela, ahí tenemos muy pendientes sus dos preguntas. Muchas gracias por Paribuilear con nosotros. Un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Paribuileando con vos. Bueno, yo le contesto a la señora Estela. Primero, pues, darle las gracias por las preguntas que nos hacen, que como digo, nos ayuda a que todos lo entendamos. Entonces, en su primer pregunta, que compran una casa que tiene un valor igual o superior a 250 millones, pero la compran entre cinco personas. Cada persona tiene que tener en cuenta en su patrimonio el porcentaje que le corresponde sobre esa casa. Entonces, si son cinco personas y todos van por partes iguales, usted tendrá que ver de esos 250 dividido en cinco la porción que le toca, porque eso hace parte de su patrimonio. Con toda certeza ahí no le daría lugar para declarar porque no le da el monto del patrimonio que la ley exige. Sí, usted además de ese porcentaje que tiene en su casa, tiene su carro. Adicionalmente, usted tiene bienes o en seres o tiene, digamos que bienes que le representen valor o tiene un CDT o tiene un título y entre todo eso usted le da el valor igual o superior a los 143 millones de las que hemos venido hablando, 603 mil, pues en ese caso sí estaría obligada. Pero bueno, digamos que en el supuesto de que la porción que a usted le corresponde en su casa no le da el monto para patrimonio, pero los ingresos, que ya es la segunda pregunta que usted nos hace, doña Luz Estela, que usted trabaja por prestación de servicios, si usted recibe un dinero porque usted presta un servicio, si esos ingresos son iguales o superiores a los 44 millones, 44 millones, 603 mil de los que hablamos, usted estaría sujeta a declarar. Para también contestar la pregunta donde dice, bueno, a mí cuando me pagan los servicios, la prestación de servicios siempre me hacen retenciones, yo tengo que volver a declarar. La retención no es una declaración, la retención es un anticipo del impuesto de renta que se hace porque la ley lo establece así. Pero la declaración sí es una obligación formal que se tiene que hacer por parte de los obligados y valga la redundancia, en este caso sería obligada, si sus ingresos son iguales o mayores, a 44 millones, 603 mil. Si no lo fue, las certificaciones o esas retenciones que le han hecho antes, usted puede hacer solicitud de devolución en la DIAN porque obviamente no estaba obligada a pagar los impuestos. Gloria Janet, ya tiene una pregunta Natalia, pero entonces aquí es para precisar sobre ese tema que está mencionando y es que cuando usted ya le han hecho esa retención en el lugar donde está trabajando, usted esos mismos documentos los presenta en el momento de la declaración de renta. Recuerden, no quiere decir que porque declaran renta es que están pagando los impuestos. Entonces esto ahí también es tenido en cuenta, usted presenta eso en los documentos. Esos son los documentos soporte de la declaración. Entonces, si a mí por lo menos me hacen retenciones, todos los que ganamos un salario, recibimos ingresos, nos hacen retenciones. Si yo cuando hago mi declaración de renta me doy cuenta que tenía que pagar, voy a poner un ejemplo, cinco millones de impuestos, pero en solo retenciones me han retenido, valga la redundancia, ya me han quitado, entre comillas, siete millones, pues ya tienen siete millones, pero mi obligación eran cinco. Hay dos millones que me tienen que devolver y ahí es cuando también van a la DIAN. Nosotros tenemos una oficina experta o especializada en el tema de las devoluciones y las personas nos piden que le devuelvan lo que le quedó sobrando. Muy bien. O sea que declarar a veces también puede ser muy bueno. No es solo pagar, sino que también podemos tener devoluciones. Ya muchas personas posiblemente se están preguntando, ay Dios mío, ¿a qué contador llamo? ¿Para dónde me voy? ¿A dónde tengo que ir? Entonces, ¿qué se hace? ¿Siempre tenemos que ir donde un contador o en la página de la DIAN podemos buscar ayuda? ¿Dónde nos pueden ayudar? ¿En las oficinas de la DIAN? ¿Dónde? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, porque yo siempre digo que la mayoría de nuestros contribuyentes son personas muy sanas que tienen que buscar buenos asesores, porque algunos de los inconvenientes que tienen es porque no se asesoran bien. La DIAN no recomienda contadores ni recomienda a este tipo de profesionales porque no es ético, no sería ético decir que este sí y aquel no. Finalmente, las personas tienen que salir y conseguir a alguien que sea de su confianza, que los pueda orientar. Este año, Natalia, estamos nosotros estrenando un nuevo sistema para depurar la renta. Y ese sistema se llama el sistema cedular, Andrés. Eso viene con la última reforma. Y a mí también me lo preguntaban en otro medio y yo decía, la verdad, es bueno un asesorarse para que cuando haga las cosas las haga bien y no vayan a tener dificultades. Entonces, mi recomendación es que se asesoren de un contador que sea de confianza, que no les diga que les va a ayudar a disminuir el impuesto o a no pagar. Si les dicen eso, miren, de una vez, desconfíen porque después el contador se pierde, lo digo porque lo veo a diario, y ustedes, señores, quedan con el problema. La invitación es a que lo hagan bien. La invitación es a la honestidad y a la responsabilidad con el país. Tenemos una llamada desde Itagüí, Elena Calle. Muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, por favor, para hacerle una preguntita a la doctora. Claro que sí, adelante, Elena. Bueno, lo que pasa es que, mira, mi hija trabaja en una empresa, ya se gana más o menos dos millones de pesos mensuales. Resulta que un hermano de ella vendió el carro. Y la plata de ese carro, que fueron 30 millones, él se la consiguió en la cuenta de ella. Pero esa plata solamente estuvo como por dos semanas en la cuenta. El tope de los 44 y pico, por la cual uno tiene que declarar, ella lo cumpliría. Entonces, mi pregunta es, si sabiendo que esa plata estuvo transitoria en la cuenta, de todas maneras tiene que declararla. Doña Elena, muchas gracias, Doña Elena. Gracias por pariwelear con nosotros. Adelante. Gracias. Doña Elena, frente a su pregunta, lo siguiente, mire, también la ley dice, los requisitos que se tienen para ser uno declarante es que en las cuentas de uno le hayan consignado valores iguales o superiores a 44 millones 603 mil. En este caso, usted me dice que esa plata no era de mi hija, era de mi hijo. Y él la consignó ahí. Si tienen como acreditar que ese dinero no era de ella, sino que es un ingreso de terceros, así se llama ingreso de terceros, pues posiblemente nosotros en la DIAN puede que la requiramos si no presentara la declaración, si no la presenta. Gloria, pero ¿cómo se acredita? O sea, ¿uno cómo puede demostrar que el carro era de mi hermano? O sea, ¿uno tiene que ir con los papeles del carro? Claro. ¿Qué documentos necesitaría Doña Elena para su hija? Cuando hacen la compra-venta del vehículo, pues el valor coincide con la venta del vehículo, el vehículo está a nombre del hermano, acreditan que son parientes y que él por necesidad para consignar, porque no tenía una cuenta, por ejemplo, la puso en la cuenta de la hermana. Pero tienen que tener los documentos soportes, está registrado en tránsito, el traspaso, debe tener todo lo que acredite, como tú dijiste hace poco, que es legal, que es formal y que todo se hizo bien. Un ejemplo para la pregunta de Doña Elena es, por lo menos, los que tienen bienes inmuebles y los consignan en una casa inmobiliaria. La casa inmobiliaria cobra el arriendo, pero ese arriendo no es de ellos, es del dueño del inmueble. Ahí es cuando nosotros llamamos que son dineros de terceros, pero tiene que haber documentos que soportan la operación. Perfecto. Entonces, ya vamos como concluyendo este segmento, pero quiero dejar planteado. Creo que tenemos tiempo para, si le alcanza a responder, y si no, después de unos mensajes que vienen en un momentico. También, dentro de lo que hemos tocado, pues nos queda pendiente. Usted habló de personas naturales, pero resulta que hay personas naturales y también no naturales. Y también hay otro, perdón, naturales, residentes y no residentes. ¿Qué pasa cuando una persona es extranjera, viene a vivir aquí y adquiere también algún patrimonio? Empieza a comprar aquí propiedades y todo eso. De pronto nos están viendo aquí en Parigüeleando con vos y empiezan a pensar, yo no soy ciudadano colombiano y yo he comprado aquí. ¿Cómo funciona todo esto si estamos hablando de un ejercicio ciudadano también? ¿De estar dentro de la cultura de la legalidad con el país? Hablemos de ese tema. Sí, Andrés. Mira, esa es una pregunta que nos hacen continuamente. La norma, el estatuto tributario, dice que se considera residente fiscal en Colombia. O sea, reside para efectos de impuestos en Colombia aquella persona que ha estado continua o discontinuamente más de 183 días en nuestro país. Entonces, una persona, sea nacional que viva en el exterior o sea un extranjero que venga a Colombia, si ha entrado de manera continua, o sea, de manera permanente o si ha entrado y salido, ha entrado y salido, pero sumado a los días en que ha entrado y ha permanecido, ha estado más de 183 días, se entiende residente fiscal. Eso es lo primero que toca aclarar. Ahora, siendo residente fiscal... Perdón, 183 días de los 365 días de un año. O sea, de 2017, que haya estado más de 183 días. La norma dice 183 días de permanencia continua o discontinua en el país. Entonces, la pregunta tuya sería, si yo duré 100 días en el 2016 y 100 días en el 2017, ¿soy residente? La respuesta es sí. Porque la norma dice que cuando se ha dado la permanencia en dos años, durante dos años, se toma el último año. Entonces, aquí sería para el último año, que sería el 2017. Para saber si tiene que declarar, entonces ya vienen otras condiciones. Ahí ya sé que tengo la residencia fiscal, pero para saber si tengo que declarar, ¿cómo lo hago? La norma dice que yo declaro por las fuentes de ingresos nacionales. Si la fuente de mi ingreso es de aquí de Colombia, en principio debo declarar, pero hay una condición, que ese ingreso, esa fuente de ingreso, sea más del 50% de los ingresos que tiene la persona. Muy bien. Es básicamente así. No sé si es claro. Sí, muchísimo. Gloria, muchas gracias. Estamos hablando de declaración de renta 2017 para personas naturales. Declare tranquilo. Estamos paribuleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Paribuleando con vos. Y seguimos Paribuleando con vos. Hoy paribuleamos sobre declaración de renta 2017. Hoy hablamos sobre la cultura de la legalidad. Qué rico estar al día. Qué rico saber que podemos contribuir con todos otros beneficios para ciudadanos que de pronto no tienen las oportunidades que nosotros tenemos. Pero no necesariamente declarar renta significa que tengamos que pagar impuestos. A veces hasta nos devuelven platica. Entonces, no se preocupen. Aquí tenemos la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Nos llaman y hablan sobre este tema. Natalia, vamos con llamada telefónica precisamente por esa línea. Es Carlos Molina desde Robledo. Carlos, muy buenas tardes. Paribuleando con vos. Muy buenas tardes. Primero que todo, pues, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Y segundo, para hacerle una pregunta a la doctora. Por supuesto, aproveche. Y si tiene varias de una vez, se despacha. Bueno, doctora, nosotros tenemos un apartamentico que más o menos vale 100 millones de pesos. Un carrito... De ese apartamento debemos 15 al Fondo Nacional del Ahorro. Tengo un carrito que vale 30 millones. Y mi señora, pues, le voy a hablar de mi señora nomás, porque yo gano menos que ella. Ella se gana 2 millones 600, ¿cierto? Si usted hace cuentas, nosotros nos... Pues, ella se pasaría de ese tope que usted dice 144 millones de pesos. Eso, en ese caso, ella tendría que pagar impuestos. Don Carlos, muchas gracias por hacer su pregunta. Y ojalá le podamos resolver la inquietud que tiene ahí. Siga paribuleando con nosotros todos los días. Don Carlos, son dos preguntas. La primera, en cuanto al carro y a la casa, por los montos que usted me da, no le alcanzaría para tener el patrimonio, el valor del patrimonio que la ley exige. Usted dice que vale 100 millones la casa y 30 millones el carro serían 130 millones. La ley exige para que usted sea declarante de renta tener un patrimonio de 143, 366 mil pesos. En el caso de su esposa, que ella es diferente, ella es una persona diferente, si los ingresos... Usted me dice que gana 2 millones algo. Si los ingresos durante todo el año 2017 no fueron iguales o mayores a 44 millones 603 mil, tampoco sería sujeto a declaración de renta. No sé, don Carlos, pues si soy clara. Es importante tener el monto final, porque es finalizado el periodo. Yo debo saber si cumplo o no cumplo los requisitos. Muy bien, Gloria, hemos recibido unos mensajes de texto en nuestros celulares diciendo usted tiene plazo para pagar hasta mañana, por decir algo. En algunas ocasiones he oído, han sido errados. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema? ¿Si son de la DIAN o son otras personas inescrupulosas que nos están enviando estos mensajes? Sí, mire, la DIAN hace envíos de correos masivos, invitando a la gente a declarar, recordándole que les hace falta presentar la declaración, pero también somos conscientes y es una realidad que hay gente inescrupulosa, como dices tú, que está enviando correos falsos. Mi invitación es, antes de abrir el correo, en la página web de la DIAN hay un link que dice verificación de correos. Ustedes ingresan a ese link de la página web de la DIAN y digitan el código que tiene el correo que la DIAN envía, manda un código de verificación. Entonces, ese código lo digitan y si les sale que es verdadero, pueden abrir con tranquilidad su correo. Si no, por favor, lo cierran, lo borran, porque son virus y con eso gente inescrupulosa está generando de alguna manera pánico. Gloria, Janet, le voy a hacer una propuesta. Le voy a dejar de una vez planteada la pregunta mientras nos van dando el dato, porque tenemos llamada que va a recibir Natalia en este momento. Para que enseguida nos centremos en el tema de las devoluciones, la pongamos en contexto a quienes apenas acaban de llegar a la audiencia de Parigüeleando con vos. Cuando usted declara renta, como les dijimos, no siempre tienen que pagar. A veces en el ejercicio tributario se dan cuenta con todo ese cruce de cuentas que le deben devolver algún dinero. Entonces, vamos a hablar de ese tema, ya para redondear al final del programa, después de esta llamada que tiene Natalia. Muy buenas tardes, Alberto Martínez, desde Prado, Parigüeleando con vos. ¿Cómo está? Adelante. Sí, es para consultar sobre un pago de cesantías de un régimen anterior, que se paga en el año 2017. Si eso está incluido, ¿en qué reglón hay que incluirlo? Si es un ingreso no constitutivo o alguna renta exenta. Muy bien, don Alberto, muchas gracias. Usted está muy enterado, tiene nombres muy, muy apropiados para todo este tema. Explíquenos, por favor, Gloria, las personas que hayan tenido cesantías, que hayan cobrado sus cesantías, ¿esto entra en la declaración de renta o de dónde hace parte? Sí, a don Alberto también le agradezco su pregunta porque nos ayuda a aclararle también a muchos otros que la tienen. Antes de, mejor dicho, hasta el 2016, las cesantías tenían una parte de renta exenta, pero a raíz de una reforma, de la última reforma, las cesantías para este año grabable 2017, hacen parte del ingreso de las personas. Y al hacer parte del ingreso nuestro, pues, tienen, forman parte de la base y sobre eso se va a depurar la renta. Entonces, la respuesta sencilla y sincera es, a partir del 2017, las cesantías hacen parte del ingreso. Al hacer parte del ingreso, las tiene que declarar. Don Alberto preguntaba, ¿en dónde las declaro? Las declara en la cédula que se llama salarios, en la cédula de lo que corresponde a… Perdónenme un segundo. Tranquila, que aquí estamos… Yo les voy contando que, por ejemplo, para sacar este documento no tienen que ir a oficinas donde ustedes están haciendo sus aportes, donde estén pagando las cesantías. Ustedes pueden ir a la página y allá entonces hay un link que les muestra cómo sacar el certificado. Si de pronto tiene problemas con la página, siempre hay una línea telefónica. Entonces, así usted puede agilizar un poco y no tiene que gastar dinero en transporte, en tiempo. Adelante. Sí, mira, en el sistema cédular eso iría por rentas de trabajo. Entonces, la respuesta puntual es, sí, señor, a partir del 2017 hace parte del ingreso y va por la cédula de rentas de trabajo. Gloria, Janet, un favor. Ya está que nos ponen la musiquita con la que nos despiden así rápido. Hablemos de las devoluciones muy cortico, pero que no se quede ahí pendiente para ir boleando. ¿Listo? Listo. Mira, las devoluciones es un sistema, está en la ley, donde la misma ley considera que en algunos casos, cuando las personas realizan actividades productivas, tienen derecho a que les devuelvan lo que ellos incurrieron al comprar las materias primas o los insumos para la generación del producto, en este caso la productividad que tiene su empresa. Eso por el lado de los empresarios o las personas que desarrollan actividades comerciales. Nosotros los asalariados, por lo menos lo digo por mí, pongo el ejemplo con mi caso, a mí todos los meses cuando me pagan mi salario me retienen, lo que se llaman obviamente las retenciones en la fuente y lo retienen de acuerdo con un monto o una tarifa que establece la norma. Al final del año, cuando ya yo sumo todas las retenciones, me va a dar un monto determinado, voy a poner el ejemplo, me retuvieron 10 millones de pesos en total del año. Pero resulta que cuando yo hago mi declaración, la presento, me dicen al final del ejercicio, me dice que yo tenía que pagar impuestos, era de 7 millones y resulta que ya me habían retenido 10. Hay 3 millones que retuvieron de más y que debieron haber consignado a la diana esa plata. Yo voy, hago un trámite, se llama radicar la solicitud de devolución. Para poder solicitar devolución, tengo que haber presentado una declaración. O sea, y los tiempos corren a partir de la fecha de la presentación de la declaración, dos años adelante. Yo puedo ir y solicitar devolución dentro de los dos años siguientes a la presentación de mi declaración. La diana hace las verificaciones, si procede devuelve, si no, pues les va a decir que no. Quiero, yo sé que estamos finalizando, pero creo que es muy importante dos cosas. La primera, para cerrar el tema de las devoluciones, es decirles que este es el departamento de Colombia donde la más gente solicita devoluciones y donde a más personas se les devuelve dinero. O sea, es una realidad y la gente tiene ese beneficio. Y otro es en relación con la declaración de renta. Me parece importante que la gente sepa que a partir de este año hay unos conceptos por los cuales se depura la renta, que son las que se llaman las cédulas. Las cédulas, antes nosotros depurábamos la renta de acuerdo al sujeto que se declaraba. Si era persona empleada, si esa persona era un trabajador independiente, ahorita se hace por la fuente del origen del ingreso. Las cédulas son ingresos laborales, pensiones, rentas de capital, ingresos no laborales, pago de impuesto por diferencia patrimonial, trabajo por prestación de servicio, retención en la fuente. Vamos entonces, nos vamos, se acabó la paribueleada, esto fue muy cortico, pero ustedes saben que en la página de la DIAN pueden tener más información y que también hay unas líneas telefónicas. Estuvimos paribueleando con vos, quédese en Telemedellín, siempre con vos.